¿Saltó que te lo llevas? ¡Vuelve el sol! ¡Faruk-sab! 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 ¡Lamuela! ¡Muy bien! ¡Lamuela! ¡守athora! ¡Lamuela! ¡Lamuela! ¡Conmira! ¡ 치�ajunstante es madre! ¡Parao! ¡Ramuela! ¡Lamla! ¿Qué es lo que se ha enseñado? No se ha enseñado en la fuga. 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 No se ha enseñado. Estaba hiciste un comprando. No se ha enseñado en el fuga. ¡Suscríbete! 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 Él va, él es, él es y él. Voy a escuchar una pequeña historia. Un gran bárdesa, un gran bárdesa, un gran bárdesa. Era una bella de. Era un gran bárdesa. Era una gran bárdesa. Él ayudaba a los gríbe de los gríbe. Los maharájianos son los niños. pero el padre dijo que se dijo que el padre de tu hijo se perdonará de la casa, no se resta, no es a todo. El padre dijo que él dijo que la mujer de él le dio. Pero el padre dijo que no vio. El padre dijo que no vio, el padre dijo que no vio. Yo no puedo hacer nada. En otro lugar me puso en otro lugar. Si se terminó en ese lugar, me ayudaron a mi bien. Si hoy, si me llamas a quien le voy a un amigo, me voy a dar 500 de un. Me sayes que no me 500, necesito. Me gusta 800. Cuando esta una zona, he llevado a la intel, crea una casa. Cuando llegué abajo, se ha llegado, entonces le dijo, me da tantos pecadores, lo que yo pueda comer y que yo pueda vivir y que yo pueda vivir, me da más de eso. ¿Quién es hoy que yo pienso? Luego se ve que el mayor que se construyó el pueblo que se construyó el pueblo que se construyó el pueblo que se construyó el pueblo, y el hecho de que el hagan y algunos días y muchos años no se ha visto entonces se conoce que el hombre que se ha hecho que el hombre que se ha hecho que él dijo que él dijo que él que él dijo 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 que ella que yo soy el padre de ese hijo de ese hijo que me ha enseñado a decirle que mi tiempo llegue a mi tiempo, que mi tiempo llegue, el padre, su camino a su camino, no, tu comportas muy burra, el padre de ese hijo de ese hijo de ese hijo de ese hijo de ese hijo, el padre un hombre que sigue en el pinto, tú no puedes ir a la rara, le dirá que el hombre vuelve a la célula, y aunque no dijiste, el hombre ha quitado, teniendo a la ciudad, lleguó a la ciudad, el carro de la barra estaba estaba, y todos los brazos, todos los brazos, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?